Estos son los titulares que tenemos para el video el día de hoy Podemos observar aquí a un ovni muy extraño Este ovni de energía que va a parecer tiene un portal dimensional muy extraño también Este otro avistamiento que se dio en Estados Unidos este mismo año en febrero Escoltado ovnis por un avión de combate Y más videos interesantes para ver, analizar y compartir Acompáñanos como siempre Una cámara de seguridad en Los Ángeles, Estados Unidos Logra filmar este acontecimiento muy extraño en el cielo Podemos observar a una especie de ovni dentro de un aro de energía Este ovni de forma triangular de color blanco, tal vez pura energía Ir por arriba de esta misma casa Sin duda se trata de un video muy extraordinario y muy raro Este es un video ya que tiene mucho tiempo en la red Se trata de un ovni captado desde un automóvil en curso en esta noche Se puede observar aquí claramente a una especie de ovni con una cúpula de energía en la parte de abajo Dar vueltas en su mismo lugar Está suspendido en el cielo y se puede ver muy claramente Muchas personas mencionan que este avistamiento es falso Pero ustedes como siempre tienen la última palabra en cuanto a los videos del canal Incluso podemos ver frente a este mismo ovni una especie de avión comercial Tal vez un avión de combate al lado derecho de su pantalla Muy extraordinario este acontecimiento Incluso en esta última parte podemos observar como este mismo ovni Dispara una especie de rayo de energía a este avión comercial Muy extraño y desaparece Este es un video muy interesante ya que también fue captado o pasado por muchos canales de internet de ufología y paranormal En este mismo video podemos observar aquí que supuestamente fue esto en Estados Unidos Varios ovnis de tipo de platillos voladores están en este desierto pasando Y detrás de este mismo un avión de combate como siguiéndolos o escoltándolos para ver a donde se van Se podría tratar tal vez de algún tipo de tecnología no humana o una tecnología humana experimental Con modelos de ovnis tipo disco volador Muy interesante Esto fue captado en Estados Unidos En un desierto de Estados Unidos con ubicación desconocida En este suburbio de Estados Unidos una persona que vive en estos lugares capta claramente una especie de nave en forma triangular Se puede notar que esta nave es muy real Se menciona que este tipo de naves es una tecnología oculta que tienen los militares de los Estados Unidos Y aquí tenemos una evidencia muy clara con respecto a este tipo de naves triangulares Que se ha visto ya en diferentes partes del mundo con estas mismas características ¿Ustedes qué opinan? Esta cámara de seguridad logra captar el momento exacto en que una especie de espectro se forma en esta parte de la vereda En este lado donde están estos arbustos Se puede notar claramente una especie de espectro de energía que va tomando forma Muy interesante este video Fue captado en Venezuela Sí No tengo la luz Sí Tengo una nueva forma como se hace marica con la forma de cambio Sí La, 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 la Lastima que pasó muy rápido esa partecita ¿síoder no? Sí La quitatitud no se vea bien No se vea bien No se vea bien cuando Ya, ya! En esta parte se pudo observar como se movía Apareció una especie de lagarto De dragones de Komodo Ahora vemos como una persona pasa por esta misma Parte donde se encuentra este tipo de espectro de energía Pero al parecer esta persona no lo nota Y pasa por encima de este mismo Se tratará tal vez de algún tipo de reflejo De la misma cámara de seguridad O algo real Que las personas a simple vista no la pueden ver Solamente captadas por cámara de seguridad Impresante video Y no apagó nada Si se sigue moviendo Si se sigue moviendo Si se sigue moviendo